¿Cómo nos cuesta? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues aquí, con ánimo de buscar el mayor número posible de consensos y si podemos evitar, por lo menos durante unos días, los disensos, mejor, que nos traen muchos dolores de cabeza. Oye, Carlos, tú eres partidario de esto de controlar los precios, porque, claro, pobrecitos ciudadanos que van con la cesta de la compra a los hombres, a hacer cola, a procurarse, como en Venezuela o como en Cuba, a productos alimenticios y estos miserables, estos carayas, estos explotadores, es irónico, porque a lo mejor hay gente que no lo capta. La audiencia siempre es muy plural y está en distintos niveles. Digo, no paran de subirles los precios y, oh maravilla, a los de Podemos, a los bolivarianos, a los comunistas, a los mugrosos, a los castristas, a los nostálgicos de otras épocas felizmente periclitadas, no se les ha ocurrido mejor idea que decir, pues esto no puede subir a más de no sé cuánto. No se les habrá ocurrido pensar, en mil cosas entre ellas, y no siendo la menor, que si hacen eso, pues a muchos franquiciados de superficies que todos conocemos, pero que no son grandes capitalistas, como Rocho, como Amancio Ortega, pues a lo mejor les obligan a despedir a dos o tres tíos. Y esos también son de Dios, pero si se quedan en la puñetera calle, a la señora Montero que vive en Galapagar le va a dar igual. Aparte, que siempre digo lo mismo, intervenir en el proceso de fijación de precios en un mercado libre es la mayor barbaridad y la mayor estulticia de orden económico que se puede perpetrar. Mira, pues lo primero, déjame que te ponga un ejemplo internacional, porque esta idea UCA no es nuestra. Esta idea ha nacido hace mucho tiempo, de hecho la practicó la Unión Soviética a mayor gloria, y lo digo con toda la pena, de la mayor destrucción económica y de vidas que hemos visto. Pero el último experimento que hemos tenido de esto se llama literalmente Precio Justo, es un programa que puso en marcha, ha puesto en marcha Argentina, lo ha aplicado sobre 1.800 productos, va a estar vigente de momento hasta marzo, y de momento ha conseguido todo un hito. En estos momentos Argentina ha conseguido alcanzar prácticamente el 100% de inflación, el 100%, de 18,8% para más señas en el dato de enero. Es decir, estamos simulando, estamos repitiendo y copiando modelos que han llevado a una destrucción plena, 100%, lo digo para algún Alberto Garzón de la Vida, han destruido plenamente el poder adquisitivo de la población sin matices, no ha quedado ni rastro de la capacidad de compra de la población. Y nosotros nos traemos ahora esta guía, una copia, una copia barata. Dos, bueno, barata no, nos saldría carísimo, pero vamos. Dos, el modelo que están diciendo y del que hablan es un 14%, se lo sacan de la manga y estamos a conseguir bonificar un 14% a la compra de alimentos de primera necesidad. Me encantaría que John Evelarra me explicara exactamente cómo lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Va a crear una división de unos 300.000, 400.000 inspectores, con los respectivos que van a ir supermercado por supermercado a comprobar exactamente cuántas tabletas de chocolate, si es que el chocolate está aceptado por el sistema de control alimenticio de, no sé si llamarle Soviet Supremo o cómo llamarle, ¿qué es lo que va a hacer para controlar eso? Es decir, las posibilidades que tú tienes de intentar favorecer un mercado B son brutales en el momento en el que te cargas el margen de maniobra. Básicamente, porque si aplicas esto, lo que estaría ocurriendo es que los alimentos o los productos más comprados pasarían a estar sin margen, porque digo yo que si interviene en el precio será para bajar. Si lo bajan y le quitan eso que dicen ellos, que es el margen excesivo, significa que le estás quitando el margen. Si le quitas el margen de beneficio, además el que tú digas, vete a saber si es margen de beneficio o es simplemente margen operativo de la tienda, lo primero que vas a hacer es multiplicar el número de tiendas, supermercados, etcétera, que se vayan al varete. En estos momentos, por si ellos lo desconocen, hemos llegado a marcar en algunos días el cierre de 52 establecimientos comerciales, precisamente porque no es verdad nada de lo que están diciendo. Es decir, las tiendas, los supermercados no están actuando con un lucro excesivo. Esa historia famosa dice, no, es que la patata me cuesta 0,1 y cuando llega me la venden a 1. Vamos a ver, por el camino hay una cosa que se llama transporte. Y resulta que ese camión que tiene que transportar tiene toda una colección de impuestos de los cuales ha pillado el Estado. El propio carburante, el diésel, tiene toda una colección de impuestos que dentro hacen que la mitad del litro sea directamente impuestos. Cuando llega a ese supermercado va y resulta que lo tienen que atender evidentemente personas a las cuales solamente este último año en su vida camuflada por no desactar el IRPF se les ha cobrado 14.000 millones de euros más. Pero es que las propias sociedades que tienen que dar trabajo a esas personas, resulta que todo el sector empresarial español este último año, año 22, sin contar diciembre, que todavía no tenemos los datos, le han esquilmado 6.000 millones de euros más adicionales a lo que ya pagaban en impuestos de sociedades. Desde que está Sánchez ha subido 54 veces los impuestos, 17 veces las cotizaciones sociales. Todo eso va repercutido en esa patata. Como tienes que tener la tienda con luz, resulta que la luz que se ha disparado porque nos hemos negado a tener centrales nucleares y nos hemos cargado los contratos de gas barato para generación de ciclo combinado, nos hemos cargado los de Argelia porque teníamos que darle gusto a Marruecos, resulta que esa luz les está costando entre dos veces y 2,2 veces lo que costaba hace año y medio. Si queréis continúo, pero a partir de ahí va el comunismo y dice que el malo es la tienda. Mira, los malos sois vosotros, os habéis cargado el sistema, pero además es que no aprendéis. Es decir, los sistemas que ellos nos están vendiendo como la panacea, como el bálsamo, resulta que, repito, en Argentina, puestos en marcha en estos momentos bajo un nombre que ellos repiten y sobre 1.800 productos, han conseguido llevar la inflación prácticamente al 100%. Yo entiendo que el comunismo tenga muchas ganas de quebrarnos y empobrecarnos para terminar de controlarnos. Pero a lo mejor va a resultar que nosotros tenemos que intentar defendernos frente a estas tesis. Sí, bueno, menos mal. Yo no sé si coincides conmigo, por lo menos es la impresión que dan. No conozco personalmente al figura. A Luis Planas digo, me da un poco de tranquilidad ver que tenemos un ministro, nos queda algún ministro, al menos mínimamente romanizado, que tampoco sé si lo está del todo. Porque después de escuchar esta mañana a Nadia Calviño, que tiene sus estudios y sus cositas y su experiencia en Bruselas como directora general muchos años, a mí se me abrieron las carnes, casi me saltó el semáforo del del susto mientras la estaba escuchando, porque dejaba la puerta abierta a Gabo, la posibilidad de que esto, por ley, se pueda hacer y sea algo absolutamente impecable. Es decir, que no estén atropellando ni la legalidad vigente ni la ortodoxia económica. Esto es un sistema de intervención que no parece recogido en la Constitución Española, aunque haya planificación económica admitida dentro de la Constitución. El artículo 33.3 de la Constitución Española es el que recoge la propiedad privada. Es ese artículo que normalmente los del PSOE y Podemos se saltan cuando leen la Constitución si es que llegan al artículo 33 y no les ha dado el urticaria antes leyendo la carta magna. El artículo 33.3 directamente recoge que la expropiación de cualquier parte de lo que es tuyo y evidentemente el beneficio después de haberte gastado tu dinero privado es tuyo si lo quieres expropiar que tendrías que justificarlo como ultimísima necesidad por una cuestión de salvación pública tendrías que expropiarlo a precio de mercado y pagarlo. Por tanto, si tú les vas a expropiar los beneficios tendrás que justificar que es un recurso de ultimísima necesidad no es verdad y si no que bajen la carga fiscal que bajen las cotizaciones sociales que bajen el derroche de las administraciones que bajen la inoperancia y ineficacia absoluta que tiene en la gestión de la administración pero es que además para expropiarles ese margen de beneficio tendrías que pagárselo ergo les estarías quitando dos para devolverles dos eso es lo que dice la constitución española yo sé que ellos tienen ganas de pisotearla de hecho hay muchas veces que lo hacen verbalmente pero que se esperen que se esperen básicamente porque que yo sepa no tienen mayoría para reformar esa constitución yo dudo muchísimo de la legalidad pero de todas formas independientemente de la legalidad hay una cosa que me llama mucho la atención ninguno de ellos se pregunta por la bondad de la medida porque no existe un solo país en todo el planeta que han intervenido los precios que no han provocado dos cosas uno la inmediata la reducción de la oferta la eliminación de empresas que tienen capacidad para prestar ese servicio o desarrollar ese bien y venderlo y a partir de ese momento por la eliminación de la oferta evidentemente ley de la oferta y la demanda lo que ocurre es que se dispara el precio es decir han conseguido las dos cosas matar las empresas matando el empleo que tendrán y dos encarecer todos repito si alguno quiere más documentación que se mire lo que ha ocurrido en Argentina en mitad de la aplicación de este programa precio justo el precio lejos de ser justo ha sido despamparante 100% inflación para más señas 98,8% queremos esperar hasta ese punto queremos terminar de cargarnos el poder adquisitivo de las familias en España queremos terminar de cargarnos las empresas queremos terminar de cargarnos el empleo España tiene en estos momentos el doble de tasa de paro de la Unión Europea España tiene en estos momentos también de los escondidos en las estadísticas tiene en estos momentos el doble de paro que Italia alguien me quiere dar una explicación a por qué dos países con un sistema económico muy parecido hasta sistema hasta la propia idiosincrasia de la gente me quiere alguien explicar por qué tenemos que tener el doble de paro o cuatro veces el paro de los alemanes somos más tontos somos menos trabajadores porque yo no lo creo lo que sí tengo la sensación es de que tenemos un gobierno que es mucho más vampiro en cuestión fiscal 34 subidas de impuestos 17 cotizaciones sociales de enero a noviembre del año 22 datos internos ya publicados de la agencia tributaria el robo fiscal porque no puede tener otro nombre adicional a los robos fiscales de otros años 42.000 millones es decir es muy probable que hayamos cerrado el año 22 con un robo fiscal adicional de 45.000 46.000 millones una recaudación de un año normal del IRPF antes de que llegasen estos señores rondaba los 85.000 a los 90.000 millones de euros ahora está muy por encima obviamente pero es que nos han elevado en un solo año el equivalente a medio IRPF y no hemos extrañado y nos hablan de que si las tiendas se lo llevan yo no sé si conocéis algún sector con más competencia que el de los supermercados yo de veras me cuesta pensarlo entonces esta historia de no nos roban pero que te roban además señora Nadia Calviño no dice usted que esto ha encontrado el supermercado donde venden barato bueno pues si fuese cierto debería estar toda la población yéndose a ese supermercado María Jesús Montero dice que también lo han encontrado no sé si es el mismo a lo mejor es que ya hay dos pues si hay dos que consiguen oye trabajar por debajo de margen y no quiebran pues díganos el nombre vamos todos allí asunto reglado antes de hacer el modelo Unión Soviética de precios fijados a mí es que me da la impresión Carlos de que estas no van a la compra desde la siesta de sus padres Carlos Cuesta director de Con España Cuesta y director adjunto del grupo Libertad Digital cuídate te envío un abrazo un abrazo fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!